Este es nuestro siguiente ejemplo Ya hemos visto que también podemos tener radicales En donde en la parte interna tienen polinomios Pues bueno, la forma de resolverse es la misma No importa que haya monomios, no importa que haya polinomios, no importa nada Siempre vamos a operar únicamente aquellos elementos, aquellos términos En donde el radical que tengan sea exactamente el mismo Entonces bueno, primero antes que nada vamos a eliminar ese paréntesis Aquí tenemos 3 raíz de x más 5 más 8 raíz de x más 7 menos Aquí un paréntesis 12 raíz de x más 5 más 14 Raíz sexta de x más 7 a la 3 Vamos a eliminar paréntesis Entonces bueno, estas radicales pues nos escribimos tal cual 3 raíz de x más 5 más 8 raíz de x más 7 Eso pues no lo tocamos, no les hemos hecho nada Lo que sigue pues es eliminar el paréntesis El signo de afuera multiplica el signo de los términos de adentro Cada radical junto con su coeficiente pues es un término Así como cuando teníamos términos algebraicos decíamos Cada conjunto de variables con su coeficiente formaba un término Lo mismo ocurre aquí Hasta que no veamos un signo de más que separa a un radical del otro Pues no vamos a considerar más términos Entonces nada más el término todo completo termina hasta donde viene un signo de más Les digo porque puede haber por ejemplo términos que tengan varios radicales Por ejemplo 12 raíz de x más 5 por a lo mejor raíz cúbica de x más 3 Todo esto observen, todo esto está multiplicando Este 12 por este radical por este otro radical Entonces mientras no veamos ahí un signo de más o menos Todo esto sigue siendo un solo término Y hasta que veamos un más que nos separa a esto de alguna otra cosa Entonces hasta ahí decimos Ah pues ya hay otro término Pero mientras no hay un signo de más o menos Que separe a todo lo que se está multiplicando Entonces decimos que eso es un término Borramos esto Entonces vamos a eliminar ese paréntesis Menos por más nos da menos 12 raíz de x más 5 Luego menos por más nos da menos 14 raíz de sexta De x más 7 a la 3 Ahora vamos a ver si hay algún radical que nosotros podamos simplificar Entonces esto es igual Sería 3 Raíz de x más 5 Más 8 Raíz de x más 7 Pues estos radicales no se pueden simplificar Porque si se dan cuenta Son exponentes Su índice y su exponente Si nosotros lo convirtiéramos a fracción Escribo lo que hay adentro del radical Escribo el exponente Escribo su índice 2 Esto ya no se puede simplificar Porque pues la fracción que aparece en el exponente es muy pequeña Ya no podemos simplificarla por más que queramos Lo mismo ocurre con este Que si se dan cuenta es el mismo radical Entonces seguramente estos términos se pueden simplificar Lo mismo ocurre con este Observen Ya sabemos que para simplificar Escribimos todo lo que hay adentro del radical X más 7 Le ponemos El exponente que tiene Que en este caso es 1 Si no tiene Sabemos que se considera que es 1 Y luego el índice de la raíz Entonces observamos que la fracción que hay en el índice de la raíz Pues Perdón La fracción que hay en el exponente Ya de esta potencia fraccionaria No se puede simplificar más Entonces quiere decir que no se puede simplificar Ahora veamos Este pues ya vimos que no se puede Vamos a escribirlo tal cual 12 Raíz de X más 5 Menos 14 Vamos a ver si ese radical Se puede simplificar Entonces Escribimos Nada más lo que hay adentro del Del radical Que sería X más 7 Escribimos Su exponente Dividido Entre el índice de la raíz Que es 6 Observamos que en el exponente Tenemos una fracción Esa fracción Si se puede simplificar Quedaría como X más 7 A la 1 medio Ambos términos de la fracción Se pueden dividir entre 3 Por eso se puede simplificar 3 entre 3 Me da 1 6 entre 3 Me da 2 Entonces observamos que esta Este radical Si se puede simplificar Porque al convertirlo En potencia fraccionaria Bueno con exponente fraccionario La fracción del exponente Si la pudimos simplificar Y entonces Ya que hemos simplificado Esa potencia con exponente fraccionario Pues volvemos a convertir A raíz Escribimos la base X más 7 Escribimos el símbolo de raíz Y bueno Escribimos como ya sabemos El exponente Que sabemos es 1 Y el índice de la raíz Que es 2 Ahí está Y entonces pues En vez de escribir Esta raíz Escribimos la nueva Que obtuvimos O sea Su simplificación Raíz En otras palabras Estamos aplicando Lo mismo que En ejemplos anteriores Nada más Simplificar radicales Nada más Que en vez de tener Monomios adentro Tenemos polinomios Pero ya hemos visto Que se trata exactamente De la misma forma Y entonces Vamos a ver Que es lo que podemos simplificar Vamos a simplificar Todos aquellos Radicales Que sean iguales Tenemos este Y tenemos este Observen el radical O lo pueden ver Como Parte algebraica Raíz De X más 5 Mismos elementos En la misma posición O sea No hay otros afuera No hay adentro No todo es igual Mismos índices Mismos exponentes De todos los elementos Quiere decir Que se pueden simplificar Entonces Ya nada más Operamos sus coeficientes 3 menos 12 Que nos da menos 9 Y escribimos El radical Que comparten Raíz de X más 5 Bueno Me falta aquí El igual Ahora Este radical Y este Comparten La misma raíz Con mismo índice Mismos exponentes Mismos elementos Todo igualito Raíz De X más 7 Los mismos exponentes Los mismos índices Todo Entonces Como estos términos Comparten El mismo radical Ya nada más Vamos a operar Sus coeficientes Más 8 Menos 14 Nos da Menos 6 Y escribimos El radical El que comparten Raíz de X más 7 X más 7 Y ya Hemos simplificado Lo más que pudimos El radical Los radicales Perdón Este sería nuestro resultado Ya no podemos Podríamos a lo mejor Factorizar aquí Un número Si vamos a hacerlo Para que quede más claro Este Los radicales ya no se pueden hacer nada Porque si se dan cuenta Son completamente diferentes Mientras que aquí el polinomio Es X más 5 Aquí es X más 7 O sea Son elementos Completamente diferentes Sabemos que ya el polinomio Ya no lo vemos Como si fueran cosas separadas Sino que ya lo vemos Todo como si fuera Un solo Elemento Más algebraico Entonces todo esto Nos forma Una sola cosa Y todo esto Un conjunto Nos forma Otra cosa Aunque si En su interior Pues tiene elementos Semejantes Como X Pero ahorita ya no lo estamos Viendo así Ya lo estamos viendo Como este es un polinomio Y este es otro Completamente diferente Entonces si se dan cuenta Podríamos factorizar Algo de los Coeficientes Primero Podríamos extraer Ese signo menos Ya que los términos Son negativos Menos Enseguida Podríamos extraer Un coeficiente El 9 y el 6 Están dentro de la tabla De multiplicar Del 3 Por lo tanto El número Que podemos extraer Es el 3 Y ahora ya Nada más Lo que hacemos Ya que hemos extraído Esto Pues que era Dividir los coeficientes Entre el coeficiente Que nosotros Acabamos de extraer Menos 9 Entre menos 3 Nos da 3 Y escribimos El radical Luego Vamos con el siguiente Coeficiente Menos 6 Entre menos 3 Nos da más 2 Y escribimos El radical Entonces si se dan cuenta Lo único que hice Pues fue Factorizar Un coeficiente En común Justo como ya Habíamos visto antes Nada más que bueno Aquí pues ya tiene radicales Pero para que no se confundan Les digo Los radicales Imagínense que es una parte algebraica Imagínense que nuestra operación Hubiera sido así Menos 9x Menos 6y Y aquí pues X nos representa Este radical Y esta y Y nos representa Este radical Que era lo que hacíamos Ah pues observamos Que podemos extraer Un coeficiente en común Entonces Encontrábamos Ese coeficiente Y ya después Factorizamos Y obteníamos El resultado Entonces lo pueden ver así Como ven Fue relativamente simple Fue exactamente lo mismo Que habíamos visto En ejemplos anteriores Nada más que ahora Los radicales Pues tienen polinomios Vamos con Otro ejemplo Este es nuestro siguiente ejemplo Veremos que nosotros También podemos Este Factorizar Radicales Que tienen polinomios Este tipo de casos Creo que si no Lo habíamos visto Con la suma Por eso ahora Decidí Incluirlo aquí El primer paso Que hacemos Ahí no me cabe Ni igual Entonces lo voy a poner De este lado Pues es lo mismo Eliminar los paréntesis Aquí tenemos Este conjunto De radicales Que va a restar A este otro Par de radicales Entonces vamos a Eliminar ese paréntesis Para saber Que hacer Entonces Empezamos Veamos Cuatro Aquí pues Todo esto No le hacemos nada Raíz cuadrada De X más 3 A la 3 Más Más 5X Que multiplica Este radical X menos 2 Y luego Vamos a eliminar Ese paréntesis Menos por más Nos da menos 8X 8X Raíz de X Menos 2 Y luego Menos por menos Nos da más Aquí es 2 Aquí bueno Dejen algo más grande Ese radical Porque parecía que era 2 a la 6 Y no Este 6 Es el índice De la raíz Más no el exponente Del 2 Y entonces Tenemos Raíz sexta De X a la 12 X a la 12 Por X más 3 A la 3 Ahí está Y entonces Veamos Vamos a ver Si hay radicales Que podamos Simplificar Por ejemplo Vamos a empezar Con esto Si nos damos Cuenta El exponente De adentro Es más grande Que el índice De la raíz Eso quiere decir Que si de cierta forma Nosotros podemos Simplificar Sabemos que cuando El exponente De adentro Es más grande Que el índice De la raíz Podemos simplificar Los exponentes E incluso Podemos sacar Algún término De la raíz Entonces Tenemos lo siguiente Observamos Escribimos La raíz X más 3 A la 3 Esto es igual Vamos a convertirla A una potencia Con exponente fraccional Escribimos Toda la base Que en este caso Es todo el polinomio Igual Para este Ejercicio Si se me pierden Ya me avisan De los comentarios Todo esto Ya lo habíamos visto Anteriormente En videos Previos Pero de todos modos Si se confunden Porque a lo mejor No se acuerdan O este O de plano No vieron los videos Anteriores Apenas vieron este Y no saben Que estoy haciendo Me avisan Para pasarles El video correspondiente Entonces Escribimos El exponente Que tiene Que es 3 Y lo dividimos Entre el índice De la raíz Como es la fracción Es una fracción Impropia Sabemos que Cuando la fracción Es impropia Podemos Convertirla A fracción mixta Bueno Es fracción impropia Porque el numerador Es más grande Que el denominador Entonces vamos a convertirlo A fracción mixta Rezamos la división Dividimos el número De arriba Entre el número De abajo Un número Que multiplicado Por 2 Uno de 3 Sería 1 1 por 2 2 para 3 1 Entonces Esto es igual X más 3 Agregamos la parte entera Un entero Y luego Lo que sobró 1 El residuo Dividido Entre 2 Se ve muy chico Y ya hemos convertido Esa fracción impropia En una fracción mixta Sabemos que Una fracción mixta Es la unión O la suma De un entero Más un medio Entonces vamos a expresarlo así Esto es igual Quedaría como X más 3 A la 1 Más Un medio Y esto es igual Sabemos que son dos exponentes Que se están sumando Eso es Porque Podemos distribuírselos A esta base Entonces Lo que tendríamos sería X más 3 A la 1 Por X más 3 A la 1 medio Ahora ustedes dirán ¿Por qué lo separamos? Porque ahora Imagínense Que no hicimos todo esto Que tenemos aquí Dos potencias De la misma base Que se están multiplicando Entonces La base Pues es este polinomio X más 3 Y X más 3 ¿Cómo simplificamos? Dos potencias De la misma base Que estábamos Este Que es Que se estaban multiplicando Lo que hacíamos es Escribir la base Que en este caso Es X más 3 Y sumábamos Sus exponentes Que sería 1 Más El otro exponente De la otra potencia Un medio Y observen Lo que tenemos originalmente Entonces Generalmente Cuando simplificamos Potencias Que se estaban multiplicando De la misma base Hacíamos esto Pero ahora Me estoy yendo Al revés A partir de esta suma Como tenemos Dos elementos Que se están sumando Pues lo estoy Distribuyendo A la multiplicación De las potencias A cada potencia Le estoy agregando Un exponente Fue lo que hice Fue lo que hice aquí Que bueno Aquí estaba la suma Entonces yo lo único Que hice Pues fue Esos exponentes Separarlos En las potencias Que se están multiplicando Entonces por eso les digo Háganse cuenta Que no tenemos esto Tenemos una multiplicación De dos bases Bueno Bueno dos potencias De la misma base Que hacemos Es que Hacemos la base Sumamos los exponentes Nada más que ahora Pues me fui al revés Ya me dieron la suma Entonces yo lo que hice Fue nuevamente Separarlos En esas potencias Que se están multiplicando Borramos esto Y entonces Pues aquello que se pueda Convertir en fracción Lo convertimos en fracción Quedaría aquí X más 3 Y en este caso Quedaría raíz Escribimos la base X más 3 Escribimos su exponente Que es 1 Y el índice de la raíz Que es 2 Y entonces Como les comentaba Cuando el exponente De adentro Es más grande Que el índice Quiere decir que Por ahí hay algo Que se puede sacar De la raíz Y efectivamente Observen como El polinomio Lo pudimos sacar De la raíz Entonces Volvemos a escribir Toda nuestra operación Espeso igual En 4 Y en vez de escribir La raíz que teníamos Vamos a escribir Por la que nosotros Obtuvimos Una más simple O bueno Mejor dicho Con elementos Más simples Quedaría X más 3 Por raíz De X más 3 Ahí está Y bueno Continuamos Con lo demás Borramos esto Y veamos Esta no se puede simplificar La dejamos tal cual Más 5X Raíz de X menos 2 Esta tampoco se puede simplificar La dejamos tal cual La raíz llega hasta aquí Para que no se confunda Porque este signo Es de la raíz 8X Por raíz de X Menos 2 Más 2 Tiene muchos exponentes Ahí raros Esa raíz Vamos a ver Si podemos simplificarla Parece ser que sí Entonces veamos Nada más Voy a enfocarme La pura raíz Raíz sexta De X a la 12 Por X más 3 A la 3 Ahí está Entonces Este monomio Está multiplicando A todo este polinomio Entonces Esa raíz La podemos distribuir A cada elemento Que se está multiplicando Quedaría así Raíz sexta De X a la 12 Por Raíz sexta De X más 3 A la 3 Ahí está Vamos a ver Si todavía podemos Simplificar más Entonces Esas raíces Vamos a convertirlas A exponentes Fraccional Entonces Escribimos la base X Escribimos su exponente 12 Entre El índice de la raíz 6 Vamos con la otra raíz Escribimos su base Que ahora es un polinomio X más 3 Escribimos su exponente 3 Entre El índice de la raíz Si se dieron cuenta Nos salieron fracciones Que se pueden simplificar Entonces Escribimos la base Y simplificamos Los exponentes 2 entre 6 Nos da 2 Ahí está Escribimos la otra base X más 3 Y nuevamente Simplificamos El exponente Si se puede Ya habíamos simplificado Antes Un parecido 6 entre 3 Es igual a 1 medio Y así quieren Pues aquello que se pueda Convertir en fracción Perdón En raíz Lo volvemos a convertir Entonces tenemos X cuadrada Aquí Como tiene exponente Fraccionado Lo convertimos A raíz Escribimos Adentro de la raíz La base Que es todo Ese polinomio Escribimos El exponente Que tiene Y escribimos El índice De la raíz 2 Ahí está Y observen Como esta raíz Con exponentes E índices Muy grandes Ya lo hemos simplificado A algo más simple Entonces Nuevamente Más 2 En vez de escribir Toda esa raíz Pues escribo Ya la raíz Simplificada X a la 2 Por Raíz cuadrada De X más 3 Ahí está Ya he simplificado Lo más que podía Todos los radicales Que había Entonces Ahora sí Vamos a Ver Que podemos Simplificar Veamos Si lo vemos Como parte Algebraica Este nada más Es el coeficiente Y toda la parte Algebraica Es X más 3 Por raíz de X más 3 Vamos a buscar Si hay algún otro Término que tenga La misma parte Algebraica Aquí no Aquí nada más Tiene X Aquí nada más Tiene X Y aquí tiene X cuadrada Este no lo tiene Entonces no Este con este Si se pueden Simplificar Porque la parte X cuadrada Este término Escribimos la parte Escribimos la parte Algebraica Que comparten Que es la X Que multiplica A todo este radical Raíz de X menos 2 Ahí está Y ya tendríamos Y ya tendríamos Resuelta Nuestra operación Pero Si se dieron cuenta En estos términos Todavía podemos Simplificar Más ¿Por qué? Bueno Si se dan cuenta Vamos con otro color Con este Si vemos Nada más Los puros coeficientes Aquí tenemos Un 4 Y aquí tenemos Un 2 Podemos extraer Un coeficiente En común El 4 y el 2 Están dentro De la tabla De multiplicar Del 2 Por lo tanto Como están dentro De la tabla De multiplicar Del 2 El 2 Es el valor Que podemos extraer Sería 2 Y Bueno ¿Qué más podemos extraer? Hay un término Que se repite O hay un elemento Que se repite En los dos términos ¿Cuál es? Es este radical Entonces Bueno Vamos por partes Primero 2 Sabemos Sabemos Que cuando extraemos Ese coeficiente Lo único Que tenemos que hacer Es Los coeficientes De los términos Los vamos a dividir Entre ese número Que nosotros Sacamos 4 entre 2 Nos da A2 Multiplica AX Más 3 Más 3 Vamos por partes Para que no se confunda Raíz de X más 3 Más 2 entre 2 Nos da 1 Y bueno Podemos omitir Podemos omitirlo Podemos omitirlo Sería X cuadrada Raíz de X más 3 Y bueno Y bueno Radical Entonces también Podemos sacar Ese mismo radical De afuera De ese paréntesis Entonces Tenemos 2 Sacamos el radical Raíz de X más 3 Eso es el término Que comparten Es el mismo elemento Que comparten Por eso Lo podemos sacar Y que nos quedaría Adentro De este término Sacamos el radical Y únicamente nos queda Esto 2 X más 3 O lo pueden ver así También para que no se me pierdan Este radical Y este Es el Se repite Entonces no queremos Que se repita Por eso lo sacamos Nos vamos a este término Ya lo saqué Y que me quedó 2 Por X más 3 Por eso lo puse aquí Luego En este Que me queda Este es el radical Que yo voy a sacar del paréntesis Y que me quedó Nada más X cuadrado X cuadrado Y ya cerramos el paréntesis Y escribimos el otro término Que pues no hemos ocupado Menos 3X Raíz de X menos 2 Y ahora sí Ya hemos terminado Nuestra operación Entonces como ven Aplicamos lo mismo Que en videos anteriores Que en ejemplos anteriores Con variables Con monomios Pero ahora con polinomios Se aplica exactamente De la misma forma Vamos con Un último ejemplo Este es nuestro siguiente ejemplo Ahora es una combinación De todo lo que hemos visto Radicales Radicales con números Términos normales Radicales con variables Radicales con polinomios Radicales con nodomios Fracciones Fracciones con radicales Todo lo que tenemos Entonces Como le hacemos Pues se hace exactamente De la misma forma Recordemos que cuando tenemos Fracciones Que era lo que decíamos Cada fracción La veíamos como un solo término Algebraico Entonces cada fracción La voy a representar Con un cuadrito Es como si tuviéramos Esta fracción Más Esta o todo esto En conjunto Es otro término La fracción Ya no la vemos como Si fueran cosas separadas Sino todo en conjunto Nos forma algo Más Menos Abro el paréntesis La siguiente fracción Que sería Esta caja Menos Esta fracción Si cada fracción La veo Como si fuera Un solo término Algebraico Pues así es como Se vería Mi operación Término algebraico Más Otro término Algebraico Menos Paréntesis Otro término Algebraico Menos Otro término Algebraico El ejemplo Más claro Que podemos ver Es en nuestro cuerpo Nuestro cuerpo Se forma de varias Cosas diferentes Por ejemplo Se forma del corazón Se forma del hígado Se forma de los huesos Se forma de neuronas Y cosas así Pero nosotros No vemos nuestro cuerpo así Ah, se forma de cosas separadas No Lo vemos así completo Un solo cuerpo Pues algo similar Ocurre aquí Para cada fracción Pues si Se está formando De cosas diferentes Un número Una variable Una raíz Polinomio Radical Pero Nosotros no lo vemos así Por separado Así no Por ejemplo Mi cuerpo yo no lo veo Ah Yo tengo No hablo así Ah, yo tengo que mi corazón Por separado Que mi cerebro Por separado Que mi hígado Que no O sea, todo lo veo Un solo cuerpo Pues aquí igual Aunque tiene todos esos elementos No los veo por separado Sino todo eso en conjunto Lo veo como Una sola cosa Un solo cuerpo Hagan de cuenta Que a lo mejor Este es el corazón Este es el cerebro Estos son los intestinos Que que se yo Y entonces Yo no lo veo así Separado Sino lo veo como si Todos juntos Formaran Un solo cuerpo Sumado A otro cuerpo Menos Todo otro cuerpo Y así sucesivamente Entonces vamos a realizar Esa operación Vamos a eliminar Primero los paréntesis Con azul Sería 3x Más 5 raíz de 2 Sobre Sobre Raíz de 2 Raíz de 3 Raíz de 3 Sobre Raíz de 6 Raíz de 6 X menos 4 A la 3 Luego Menos por menos Nos da más Y escribimos Y escribimos Todo lo demás Sería 12 Raíz de X menos 1 Sobre Raíz de X menos 4 Ahí está Entonces Ahora ¿Qué hacemos? Pues es una suma Y resta de fracciones Justo como las que Ya habíamos visto Entonces Vamos a ver Los denominadores Es igual Este Tiene el mismo radical Raíz de X menos 4 Perdón Raíz de X menos 4 Raíz de X menos 4 Pero Ay Este denominador Es diferente Porque observen O sea Es la misma raíz Con el mismo índice En estos casos El exponente El término de adentro X menos 4 Es el mismo El exponente de adentro Es el mismo Pero en este caso No Observen El índice aquí es 6 Y el exponente Es 3 Entonces no es el mismo Voy a tener que multiplicar Este Denominadores Bueno Para eso Es importante Ver si se puede simplificar Para evitar Pensar Que ya no se puede hacer Nada Y que es mucho trabajo Entonces vamos a ver Este radical Vamos a ver Si podemos simplificarlo A lo mejor Ya tenemos Algo interesante X menos 4 A la 3 Ahí está Lo escribimos Como potencia Con exponente fraccionario X menos 4 Su base Escribimos el exponente De adentro Dividido Entre el índice De la raíz De la raíz O es una fracción Que se puede simplificar Si nosotros Simplificamos Esa fracción El resultado Nos da Un medio Y ahora vamos a convertirlo A una raíz Nuevamente Escribimos la base Escribimos el símbolo De raíz Y distribuimos El exponente El numerador Pues es el exponente De adentro Y el denominador El índice De la raíz Que sabemos Que cuando aquí es 1 Lo podemos emitir Y cuando aquí es 2 También lo podemos emitir Y entonces En vez de escribir Esta raíz Escribimos la raíz Que nosotros obtuvimos Es raíz De X menos 4 Y observen Ya nos ahorró Mucho trabajo El ver Que si podíamos Simplificar los radicales Hizo que este denominador Fuera igual a todos Y entonces Eso hace la operación Mucho más fácil En una fracción No importa Que tipo de denominador Sea Cuando el denominador Es igual Pues lo único Que hacemos Es juntar Los numeradores Entonces Veremos Todo esto Me da que Es muy grande Ahí está Un poquito más arriba Con otro color también Para diferenciarlo Con este Ahí está Entonces Como todos los elementos Tienen El mismo denominador Pues Ya no hay que hacer Más cálculos Simplemente Hacemos una línea grande Y escribimos El mismo denominador Que comparto Que sería Raíz de X menos 4 Y enseguida Escribimos El signo De la fracción Que va a multiplicar A los numeradores Escribimos El primer numerador 3X Más 5 raíz de 2 El signo De la siguiente fracción Más El siguiente denominador 3 raíz de X Menos 8X El signo El signo De la siguiente fracción Menos El siguiente numerador 3 raíz de 2 Más 6 raíz de X El signo De la siguiente fracción Y el siguiente numerador 12 Raíz de X Menos 1 Ahí está Y esto es igual Ahora pues eliminamos los paréntesis Sabemos ya que En este tipo de operaciones con fracciones Cuando el denominador Es igual en todas Pues ya nada más lo escribimos una vez Y juntamos los numeradores Pero bueno Antes le ponemos encima de la fracción Entonces esto lo vimos con operaciones con fracciones Entonces empezamos Veamos Vamos a eliminar los paréntesis Tenemos Este más No modifica el signo de lo de adentro Sería 3X Con otro color Les digo Esto más que nada para diferenciar de arriba y abajo Porque luego entre tal operación nos perdemos Entonces este más Al multiplicar estos términos Les deja su mismo signo 3X más 5 raíz de 2 Este más Al multiplicar estos términos Les deja su signo Más 3 raíz de X Menos 8X Este menos Al multiplicar los términos de adentro Les cambia el signo Menos por más Da menos 3 raíz cuadrada de 2 Menos por más Nos da menos 6 raíz de X Y este más Al multiplicar el signo de este término Bueno aquí me faltó cerrar el paréntesis Ahí está Este más Al multiplicar este signo Pues lo deja igual Más por más La más 12 Raíz de X Menos 1 Y abajo pues le dejamos el mismo denominador Raíz de X menos 4 Y entonces ya simplificamos los términos semejantes Que se pueden simplificar Por ejemplo Este con este son términos semejantes Se pueden simplificar 3X menos 8X Eso es igual A Voy a escribir aquí abajo el resultado Menos 5X Luego Este término con este se puede simplificar Porque tienen el mismo radical Raíz de 2 y raíz de 2 Si nada más operamos los coeficientes Más 5 menos 3 Eso nos da más 2 Más 2 Raíz de 2 ¿Qué más podemos simplificar? Creo que me cabe Creo que sí me cabe allá Menos 5X Más 2 Raíz de 2 ¿Qué más podemos simplificar? Este término y este se pueden simplificar Pues todo que tiene el mismo radical Raíz de X Más 3 Nada más operamos los coeficientes Más 3 menos 6 Nos da menos 3 No, no me cabe Ni modo Menos 3 Raíz de X Y este pues no se puede simplificar Quedó solito Más 12 Raíz de X Menos 1 Y abajo les ponemos El radical que Del denominador Y ya tenemos el resultado Ahí está Y entonces como pueden ver Es relativamente simple No aplicamos nada diferente Todo esto Es como que una compilación De todo lo que hemos visto En todos los videos Y todos los ejemplos Entonces fue exactamente lo mismo Podríamos poner una resta Con diferentes denominadores Pero ya observamos Que no se puede resolver Que lo único que haríamos Sería multiplicar los denominadores Luego dividirlos Y obtener un resultado No se podría Entonces No tiene caso ponerlo Y bueno Yo creo que ejercicios Pues tampoco Que les voy a dejar Porque como les había comentado Esto es exactamente Lo mismo que habíamos visto Con la suma Entonces lo único que cambia Pues es el signo El de la resta Pero si hay procedimiento Es el mismo Identificar los mismos radicales Simplificar los radicales Que se puedan simplificar Factorizar aquellos Que se puedan simplificar Se pueden restar Tanto con radicales Que tienen números Como radicales Que tienen variables Como radicales Que tienen polinomios Entonces Todo esto ya lo habíamos visto En el video anterior Entonces Hoy si No les dejo ejercicios Si quieren pueden volver A hacer los mismos Que vieron con suma Para repasar todo esto Entonces Esto sería todo Por el día de hoy Mientras tanto yo me despido No olviden suscribirse Dejar sus comentarios Y nos vemos Para el próximo video tutorial Hasta luego ¡Gracias!